Soy Joel Jim, Servicio de Reservo, Integrantes, Juan Rey Béjar, Eric Garra Rosualdo, Cristian Soto Boadillo En la mayoría de los gimnasios, los instructores tienden a olvidar las rutinas por la cantidad de clientes que asisten al gimnasio y por lo tanto no se llega a atender a todos porque son varias personas que asisten todos los días y a veces no encuentran las máquinas suficientes para realizar su rutina correspondiente por lo que esto genera pérdida de clientes al no ser atendidos a tiempo o poder el financiamiento En base a esta problemática, como solución se ha implementado un software de fácil manejo para el cliente y el instructor en el cual manejen la dieta, la rutina respectiva del cliente además de poder reservar el horario y la máquina que se desee con el objetivo de poder realizar su rutina diaria sin alguna interrupción Como se muestra en la imagen, el cliente se registrará con su correo y contraseña además de ingresar sus datos personales, lo cual son obligatorios para pertenecer con el cliente del gimnasio y aún haber registrado, el cliente tendrá las opciones reservadas del horario, el día y la máquina en la que desee trabajar y también podrá crear la rutina y dieta que se acomode al tipo de ejercicio que realiza en el gimnasio Como objetivo principal, es alcanzar a realizar el proceso de atención del cliente y brindar un servicio en el cual encuentre la disponibilidad de máquinas que complete su rutina diaria con su respectiva dieta En base al software a implementar, se desarrollará un sistema amigable para el uso del instructor, cliente y administradores además de implementar un control automatizado que permita predecir y controlar el mejor uso de las máquinas como también sus prioridades rutinas o dietas que deben seguir nuestros clientes Finalmente, se automatizará la asistencia de los clientes para controlar mejor el espacio de gimnasio y así obtener un mejor servicio Gracias